Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Mejía Cáceres y bueno, estoy aquí para contarles un poco sobre bichos, arte en madera. En la época que empecé bichos, el tallado era algo que quería realizarlo siempre porque vengo de una familia tradicional de carpinteros, desde mi abuelo, mi papá, entonces he visto lo que hacían los muebles, veía los tallados. Entonces, ahí en el taller donde aprendí el tallado, es justamente donde veo que todo era café, ¿no? Y ahí he planteado un poco como un juego, como un experimento, ¿qué tal pintar, no? Y qué tal hacer todo lo que no se ve, más bien, no serio, sino algo gracioso, chistoso, que se vea, que no muestren esa seriedad. Y bueno, así fue la inspiración de bichos. El proceso de este trabajo es el siguiente. Empiezo con un dibujo, vamos a decir, de la llama. Le hago principalmente todos los rasgos que van a ir luego a la madera. La madera se talla, se esculpe, y con eso ya estaría concluido, ¿no? En La Paz se hacen trabajos de alta calidad, de muy alta calidad. En este ejemplo es uno de los buenos como para tomarlo en cuenta. Bueno, invito a todas las personas y al extranjero que no haya conocido La Paz maravillosa, se pasen un momento a conocer este estilo de artesanía, que es un lindo recuerdo, único, que vale la pena llevarse. Vengan a conocer La Paz y disfruten de su artesanía, de su paisaje, que es de los más lindos en el mundo.